Las vacaciones han terminado y miles de alumnos vuelven a las aulas. Algunos de ellos lo hacen con miedo, otros con nervios y otros con mucha emoción de reencontrarse con sus compañeros. Me han hecho malrugar mucho y estoy reventado. Encima he tenido que venir de un bici. ¿Habéis tenido tres meses de vacaciones? Sí, pero ha sido como un mes solo. ¿Y eso por qué? Pues porque es muy corto. Se os ha pasado rápido, ¿no? Muy rápido. Con ganas. ¿Con ganas? Con ganas, con ganas. Y a liarla un poco también con los amigos, pero en los patios. Todos contentos, hemos venido todos contentos. Se han levantado con ganas entonces. Se han levantado antes de tiempo, que no me lo creía. ¿No estaba mejor de vacaciones? No me gusta el cole. ¿No estáis nerviosos de comenzar en un sitio nuevo? Bueno, pues un poco, pero... Quiero ver a mis amigos y empezar ya otra vez a hacer los libros y de todo. Queremos saber quién va a ser nuestra tutora o tutor. Vuelta a la rutina y a trabajar deudio para terminarla, eso. ¿Con ganas de empezar? ¿Con ganas? Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque al final en vacaciones te aburres tanto tiempo solo. ¿Y qué tal la nueva clase? ¿Estáis contentos? Pues no. Me ha tocado con tres amigos y ya está. ¿Y vosotros qué tal? Sí, a mí me ha pasado lo mismo, pero bueno, hay que conocer gente nueva. Nada, la mía ha sido buena clase, no me puedo quejar, hay muchos amigos en la mía. Pues bueno, ya nos hemos visto en el verano. Eso también. ¿Hemos estado casi todos los días? Nerviosas, pero con ganas, pero con miedo de que me toque con alguien que no conozca. No sé, para ir a los amigos, pero para estudiar no. Bueno, bien, animados. Ya tenía ganas de volver al colegio, sí. ¿Tenía ganas? Sí, ella está muy animada, sí. Además, fíjate que ha madurgado mucho y tenía muchas ganas de ver a sus compañeros. ¿Y qué curso vas a hacer? Ahora segundo de secundaria. ¿Y cómo se presenta? Bueno, pues se presenta, se dice que segundo es como primero, que es un repaso, así que bueno, pues a ver si es verdad. ¿Estáis nerviosos de conocer a los nuevos compañeros? Un poco, ya los hemos visto. Estuvimos en el suelo. ¿Siempre sueles venir en bici a la ICAS? Pues casi siempre. ¿Y eso por qué? No sé, porque hago ejercicio. ¿Y cómo crees que va a ser el primero de la ESO? Más difícil y levantarse más temprano con las mañanas. Difícil a lo mejor. Porque vosotros vais a hacer el cambio de sexto de primaria a primero de la ESO. ¿Qué os han contado de este cambio? Pues nos han contado que cuando cambias de Insti es difícil, pero como no cambiamos de Insti porque la ESO está aquí, pues no sé, normal. ¿Qué vais a empezar? En grado medio de informática. Sí, tenemos ganas porque siempre hemos querido hacer informática y así y por fin tenemos ya ganas de empezar. ¿Y por qué habéis elegido informática? Porque vamos, bueno, yo por lo menos, bueno, los dos hemos empezado desde pequeños informática y nos empezó a gustar y pues justo cuando terminamos cuarto dijimos de meternos a grado medio de informática y pues así. Porque me da mucha pereza empezar las clases y las recuperaciones, pero bueno. Pues los cuadernos y un libro porque no sé si había que llevar más cosas. O sea, tres poquitas cosas de momento. Sí. ¿Y cuántos libros hay este año? Pues hay tres y la tablet. Tenemos los libros en el iPad, entonces es cómodo traerlos en libros, solo que menos peso y menos material y no ocupa tanto. ¿Mejor con el iPad que con los libros o qué prefieres tú? Yo prefiero el iPad, al final se hace más cómodo. Porque a veces es mejor con iPad y a veces no. ¿Tú qué prefieres? Pues yo no sé, porque aparte de que llevas menos peso en la mochila, es más fácil trabajar con cuadernos y con libros que a estudiar con iPad. ¿Y a ti qué se te hace más fácil? Pues a mí el iPad porque pesa menos la mochila, pero los libros porque es escribir a mano y pues es más fácil. ¿Terminasteis bien? Sí, yo muy bien. Yo saqué siete sobresalientes y tres notables. Bueno, entonces este año lo tienes chupado. Sí. ¿Y tú qué tal? También, muy bien. Seis sobresalientes y cuatro notables. ¿Qué asignaturas te gustan a ti, por ejemplo? Euskera, poco. ¿Y tu favorita, la que sí que te gusta, cuál es? El patio, esa es la mejor. Ya, pero eso no es para nota. ¿Alguna que puntúe? Pues educación física. Yo tengo miedo con matemáticas porque siempre se me ha dado mal, la verdad, pero yo creo que este año lo voy a conseguir. Mola tiempo porque es un idioma que no sé, acabamos de empezar con él, vamos a darlo este año. No sé cómo se me va a dar, sinceramente, así que bueno, pues habrá que brincar codos y estudiarlo como sea. El año pasado tengo una profesora que no me gustaba mucho, pero este año no la tengo, así que bastante contento, la verdad. Igual lengua, porque la profesora a veces es un poco, no sé, que es muy exigente y corrigiendo y así te quita algún punto. Física y química. Yo creo que matemáticas, como siempre. ¿Y cuál es la que más os gusta? Historia. No sé, educación física, creo. Física, física. Física es la que menos, ¿por qué? Porque hay muchos números, muchas fórmulas, sí. Sí, es verdad que hay algunos que te ponen un poco más las pilas en asignaturas que igual te ven un poco regular o que ven que no intentas dar, que no... Entonces igual sí te meten un poco más caña y te ayudan, te dan apoyos. Inglés. Inglés, o sea, los idiomas un poco de miedo. Sí, sí, mal, mal. ¿Y hacéis algún deporte o algún extraescolar? Baloncesto. Yo también. Fútbol. Yo extraescolar, la academia de inglés. Actualmente no, pero hacía gimnasia rítmica. Yo voy a empezar a hacer natación, pero no estoy muy segura de hacerlo, la verdad. ¿Y eso por qué? Porque no sé, es como que medio raro hacerlo ahora, pero... La haré. Yo música y dibujo. A dibujo, gimnasia rítmica y inglés. O sea que tienes las tardes completas. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y por aquí os habéis apuntado a algo? A inglés. A euskera y a inglés. ¿Y a inglés? ¿Por qué? ¿Es muy difícil o qué? Para ir más adelantadas a la clase, para por sí hay algo más difícil. Yo pelota a mano en zaramaga y inglés. Yo bailo en mano y baile. Yo fútbol en Ipararria. Fútbol, inglés y toco la guitarra. Fútbol y golf. Baloncesto. Baloncesto. Nada. Baloncesto. ¿Por aquí? Baloncesto. Fútbol. ¿Y qué habéis hecho en verano? Cuéntame. Ir de vacaciones a Marinador, a Noja y a Madrid. Jugar con algunos amigos que me he hecho y pues ir de vacaciones. Y yo también he estudiado un poquito. También has tenido que estudiar. Para que no se olviden las cosas, ¿no? ¿Os habías mandado muchos deberes? No. Solo repasar un poco. Pues ir a la playa, surfear, ir a la piscina y eso. ¿Y por aquí? Pues yo he ido a la playa, a la piscina, me he ido de vacaciones por ahí. Pues eso, encaje de bolillos. Tema de logística completamente, porque con tres imagínate. Pero bueno, nada, un superviviente y estos dos unos ayudantes fenómenos. Así que vaya bien el curso. Puedo patrocinar en Instagram. Seguirme, mayoral.10 en Instagram.